Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. La verdad que contentos. Superó las expectativas, se escuchan los gritos, dentro del marco del Día Internacional del Ambiente y dentro de una serie de acciones que venimos haciendo. Hoy a la mañana estuvimos en retiro, plantamos dos fresnos. Ahora vamos a plantar siete fresnos acá. Cada curso, hablábamos con la directora y con Fátima, nos acompañan las autoridades educativas, el director del ambiente. Cada curso va a padrinar un árbol. De alguna manera es hacerlo sentir parte a la comunidad y en este caso a los más jóvenes, que es lo más importante, del cuidado del ambiente, lo importante que es forestar. Y ahora va a contar también un poco Fátima y vamos a seguir plantando en escuelas y vamos a lanzar un programa que de acá a fin de año vamos a tratar, a tratar, que es nuestro desafío, de plantar 500 árboles en salto. Es un plan de forestación ambicioso que le vamos a poner muchas ganas, muchas esperanzas y esperemos llegar. Pero nuestro plan es 500 árboles. Así que agradecerle, ahora le van a contar ellos, pero agradecerle a padres, alumnos, alumnas, lectores, docentes. La verdad que una actividad que habla por sí sola, ¿no? Esto es una iniciativa que empezamos a hacer con las escuelas en esta semana. Y bueno, la idea es que cada curso apadrine un árbol. La propuesta que tenemos desde el municipio es empezar con una reforestación importante en toda la ciudad. Ya la semana que viene nos llega una primera compra de árboles y se va a hacer en algunas calles, no en todas. Quiero comunicarles que esto va a ser así. Yo estuve recorriendo las calles y viendo cuáles son los lugares abiertos que hay en este momento disponibles para plantar. Entonces vamos a hacer una forestación en algunas calles que son las que concentran la mayor cantidad de lugares abiertos en este momento. Esa va a ser la primera etapa. Después vamos a ver si podemos continuar con una segunda etapa, pero lo que vamos a necesitar en ese caso es que los frentistas empiecen a comprometerse con la apertura de las cazuelas para después poder hacer una plantación. Eso es en lo que respecta al arbolado de las calles. Después vamos a hacer también una fuerte forestación de las plazas. Ahí sí podemos usar especies un poco más grandes, entonces tenemos más posibilidades de colocar mayor cantidad de especies. Así que vamos a lanzar con cuatro o cinco calles y con las plazas. Buenas tardes para todos. Es una gran alegría dar inicio a un proyecto institucional en el marco del Día del Medio Ambiente. Digo institucional porque no solamente se trata de plantar los árboles y cuidarlos, sino que trabajar por el cuidado de toda la institución educativa, desde los distintos lugares. El cuidado de unos para con otros, el cuidado del medio ambiente, de las aulas, de los patios, el uso de los puntos verdes, el uso de diferenciar la basura. Bueno, es un proyecto transversal para toda la unidad académica. Este es el principio de la plantación de los árboles, donde participan niños de inicial, primaria, secundaria, y también están implicados los alumnos de superior. Lo que pasa es que por el horario no están presentes. Bueno, ahí va a hablar de la importancia en lo que respecta a la educación para los niños, no es esto de la forestación, pero también del cuidado del medio ambiente. Sí, en realidad esta es la semana del medio ambiente en el marco del calendario escolar. Así que esta es parte de las acciones dentro del proyecto distrital que venimos trabajando en conjunto con el municipio de la mano de Camilo, que viene insistiéndonos mucho en poder planificar y articulando con la directora de educación, con Coto, yo siempre digo Coto, perdón, pero venimos trabajando mucho para que realmente poder avanzar en acciones que tiendan a la concientización del cuidado del medio ambiente, que no es poca cosa. Bueno, buenas tardes a todos, feliz día a todos los periodistas y a quienes nos estén escuchando y bueno, celebrar que los establecimientos educativos se involucren en la problemática del cuidado del ambiente, empiecen a padrinar los árboles dentro de las instituciones, en sus veredas y entender que son parte de nuestro oxígeno, son parte de nuestro aire puro y limpio y bueno, agradecer por supuesto a la jefatura distrital, a la escuela, a la directora institucional, a los directivos del nivel inicial, primario, secundario de la unidad académica y a cada docente involucrado en este proyecto que hace que los niños trabajen el contenido para poder todos juntos cuidar nuestro ambiente. Muchas gracias. Los felicito, ante todo, feliz día para todos ustedes, un día del periodista, un día de celebración y también un día de celebración porque miren lo que estamos viendo. Estamos celebrando nuestra semana, Semana del Ambiente, con toda esta cantidad de niños, chicos, post pandemia, volver a estar todos juntos para nosotros es realmente una alegría poder estar acá. Y les muestro, estos chicos, sexto grado, están mostrando cartelitos de celebración y también hablando sobre los ODS, estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que es a donde tenemos que apuntar realmente desde la cuestión ambiental, desde ahora en adelante. Tenemos los objetivos que cumplir, los chicos lo están mostrando y están evidentemente aprendiendo y mostrándonos a nosotros, enseñándonos a su vez qué es lo que debemos hacer para sostener un mejor ambiente de acá en el futuro.